Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Kirby's Return to Dream, la Antilax y el día de hoy les traigo por fin la guía para encontrar todas las habitaciones HAL que están escondidas en este juego hay dos que vienen del original, que vienen de la versión de la Wii, pero también hay dos totalmente nuevas que son de este remake y todas las vamos a ver en este vídeo, les voy a mostrar dónde están, cómo conseguirlas y bueno, qué hay en su interior porque es muy importante encontrarlas si quieres conseguir el 100% de toda la música que hay en el juego porque cada habitación tiene su música, tienen una guía como esta también en Forborenland, que también lo hicimos se los dejo allá arriba en una anotación y nada, vamos a ir con la primera de las habitaciones que está justamente en el primer mundo en la cuarta fase del primer mundo, así que bueno, vamos para allá vale, pues aquí estamos ya directamente en el nivel, la primera habitación HAL está justamente en la primera zona de esta sección así que bueno, vamos para allá, tenemos que pasar por todo esto rapidito vamos a ir por acá con cuidado, vale, y una vez que llegamos acá, qué es lo que vamos a hacer simplemente llegamos al final y nos devolvemos, simplemente eso, más nada son cosas que uno no se da cuenta y de hecho aquí acaba de aparecer una habitación, una puerta que antes no estaba entramos y aquí vamos a encontrar justamente la primera de las habitaciones HAL fíjense que la música acaba de cambiar y son todas esas músicas que necesitamos para completar el 100% de toda la banda sonora y aquí la tenemos, la primera de las habitaciones HAL, mirenlo, qué bonito, precioso, maravilloso vamos a romper todo, porque aquí nos dan cositas y bueno, hay que conseguir todas estas habitaciones siempre es un detalle muy especial de cada juego de Kirby desde que lo están haciendo creo que lo empezaron a hacer, no me acuerdo si fue en Superstar no me acuerdo muy bien en qué juego fue que empezó, creo que no fue en Adventure pero bueno, lleva mucho tiempo, que ya es una tradición en la saga y bueno, está bonito y eso es todo lo que nos encontramos en esta habitación HAL con ese montón de poderes así que nada, vamos a ir directamente a la segunda de las habitaciones vale, pues aquí estamos ya en el sexto mundo donde está la segunda habitación HAL tanto la primera como la segunda de las habitaciones que vamos a ver son las que estaban en el original, en el de Wii así que pueden buscarlos ahí también y las van a encontrar y bueno, la segunda está justamente en la fase 5, así que vamos para allá vale, pues aquí estamos ya dentro del quinto nivel del sexto mundo estamos creo que en la tercera sección de este nivel no se preocupen si no encuentran esta, o sea, si creen que no van a encontrar estas zonas porque sí la van a encontrar simplemente avanzar de forma natural en el nivel y bueno, lo que vamos a hacer es pasar toda esta parte de las cintas estas que se mueven hasta llegar al final justamente en el final es donde vamos a encontrar la entrada a la habitación HAL no es muy difícil de encontrar pero hay que estar pendientes porque siempre están bastante escondidas vamos con cuidado, pasamos todo esto ahí está pegando gritos, así que pido disculpas porque está demasiado nerviosa hoy no le gusta que esté grabando vale, llegamos justamente al final donde está esta puerta vamos a primero matar a todos esos bichos para que no nos molesten justamente donde está la hamburguesa vale, pillamos todo bien, y lo que vamos a hacer es subir por acá subir por acá, subir por acá, subir por acá y se dan cuenta, hay un huequito en el final y pues esto, evidentemente, es una puerta secreta que normalmente uno pasa y aquí entramos justamente en la segunda de las habitaciones HAL vamos para allá ahí está ahí está bueno, ahí fallo un poquito y aquí volví a fallar un poquito soy malísimo vale, ahí está ya tenemos ahí la habitación HAL mírenlo qué bonito hermoso a ver, creo que puedo romperlo todo sí, me llevo este poder puede ser el de festival puede ser, es posible ahí está bonita la habitación HAL vamos a probar esto cómo es esto a ver, ahí está ahí está se rompió todo mírenlo qué bonito hermoso precioso maravilloso vale, vamos a pillar todo ahí está con cuidadito lo pillamos todo hermoso hermoso vale, pues ahí tienen ya las dos habitaciones HAL que son originales del Kirby original de la Wii pero ahora vamos a ir justamente a las dos nuevas que se agregan a este remake al Deluxe así que nada vamos por allá ok, la tercera habitación HAL que esta sí es original del remake de la Switch está en el mundo 7 en el último mundo que se llama Rocas de Rábano en la segunda fase de este mundo así que nada vamos por allá vale, pues estamos ya dentro de el nivel del segundo nivel de este séptimo mundo estamos en la parte donde empieza a caer todo del cielo bueno, del cielo del techo así que bueno justamente después de la parte oscura y está por acá la habitación HAL de hecho pero esta habitación es especial ya van a ver por qué tenemos que llegar hasta el final de toda esta sección después de que se termine de cerrar todo y les voy a explicar qué es lo que va a pasar vamos a esperar vamos a pasar todo esto rapidito muchos problemas cuidado que me muero cuidado que me muero ahí está vale ¿por qué esta habitación es especial? porque básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente quedarnos aquí y esperar ¿cuánto tenemos que esperar? no tengo la menor idea porque hay que esperar un buen rato pero simplemente hay que ser pacientes hay que esperar un rato y cuando acabe ese tiempo se va a levantar esta pared que justamente acaba de bajar y nos va a abrir un nuevo camino que nos va a llevar a la habitación HAL así que voy a hacer un cortecito y cuando vuelva ya va a estar esto a punto de subirse o ya se habrá subido vale, ahí está ahí se está subiendo perfecto y ahí tenemos el camino nuevo con esta paleta de invencibilidad vamos para allá vamos a pasar todo esto rapidito esto es nuevo esto es totalmente nuevo no estaba en el original está bueno está agregado que agreguen más habitaciones HAL un detalle interesante vale pasamos todo esto pasamos todo esto y ahí tenemos una habitación que no estaba aquí antes nos metemos y esto en teoría nos debe llevar a la habitación HAL a la tercera habitación HAL buenas la música cambió temazo ojo con super habilidad además cuidado cuidado esto no me lo esperaba vale, ahí está perfecto vamos a ir rompiendo todo lo que podamos comidita ha ido gritando como siempre ok ahora uy, faltó un poquito ahí está vale, vale, vale vale, vale vale, vale y ahí la tenemos ahí está la habitación HAL esta vez escrito con hielo mírenlo qué bonito hermoso 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 vamos a romperlo ahí está ahora te vamos a romper aquí arriba también ahí está hermoso hermoso maravilloso vamos a pillarlo todo vamos a pillarlo todo con cuidadito vale espérate pillo todo no quiero dejar nada ahí está y bueno aquí tienen ya la tercera de las habitaciones HAL vamos a ir a la última de las habitaciones que está justamente en el epílogo de Maglor por eso no estaba en el original en el original no está el epílogo de Maglor así que nada vamos para allá vale pues ya estamos aquí en el epílogo de Maglor importante para poder conseguir esta habitación HAL tienes que ya haber llegado a la última parte de este lugar porque tienes que ir desbloqueando secciones pues tienes que haber desbloqueado la parte 4 que ya es la última sección de este mundo y lo que tenemos que hacer es llegar hasta la parte final de la izquierda vamos a subir por acá vamos a meternos por acá ahí cambia esa plataforma nos llevamos esto bueno no es necesario llevárselo pero ahí tienes ese indicador y ahora nos vamos a ir por completo al lado derecho totalmente hasta llegar a la primera parte de este modo vale aquí estamos ya del otro lado y justamente acá vamos a bajar y esta parte que antes estaba bloqueada ya no está bloqueada ahora podemos entrar por acá y tenemos la última de las habitaciones HAL damas y caballeros ahí está vámonos vámonos vale perfecto uff estuvo muy cerca estuvo muy cerca ahí está vale vale perfecto vámonos vámonos y aquí llegamos a la última de las habitaciones HAL miren esto con el poder del agujero negro hermoso vámonos vamos a romper todo esto bueno no alcanzo a romper todo vamos a ir romperlo por partes no da para romperlo todo a la vez bueno a lo mejor sí pero no lo tengo subido de nivel así que por eso no puedo vale rompemos acá también y me está faltando nada más ese huequito que está ahí si hubiese subido de nivel todo lo habría roto seguramente de un solo golpe pero bueno no pasa nada y ahí está ya con esto tenemos todas las habitaciones HAL descubiertas y ya con esto tendrán toda la la música desbloqueada lo cual es muy importante para sacar todo el contenido que tiene este maravilloso remake y bueno ya con esto tienen la ubicación de todas las habitaciones HAL cómo encontrarlas cómo se ven y qué tienen en su interior espero que esto les sirva como guía a cualquiera que esté buscando estas habitaciones que quiera sacar el 100% pues aquí tienen todo explicado con calma y bueno déjenme aquí abajo en los comentarios si les gusta esta clase de videos donde les guío un poco sobre qué tienen que hacer para conseguir esta clase de secretos y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias por hoy hasta aquí no olviden dejar un buen like si os ha gustado y nos vemos al siguiente o más chao